2021, 100 años del fallecimiento de Ramón López Velarde El negro y lacio cabello, la piel morena y la oscura pupila Fuerte mirada mestiza de una curiosidad inquebrantable Quienes lo conocieron, lo describen como amante de las tertulias y las charlas De las visitas inesperadas, de caminar lentamente por las calles hasta impregnarse de la esencia de las cosas Y me lo imagino caminando solo por el centro histórico en la noche Esa es la primera imagen que me viene de ti, ¿sí? Marco Antonio Campos, poeta Ramón López Velarde, 96.1 FM, 860 AM Radio UNAM, Experiencia Sonora Corte Informativo